¿Y cómo podemos dividir las artes marciales? Podríamos decir, es que todo es defensa personal, pero pues obviamente ya ahorita ha cambiado y se han, pues no encasillado, sino como que cada arte marcial tiene una personalidad. O sea, podríamos llamar que existen las artes marciales tradicionales, las deportivas, existen las de combate o las de contacto, y lo que ahorita ha estado llamando mucho la atención, bueno, ya tiene tiempo, son los sistemas marciales. Los sistemas marciales que fueron diseñados muchas de las veces para sistemas de combate de la calle urbano, para militares, para policías, y ahora pues lo estamos haciendo la vida civil. O sea, gente que quiere aprender a cómo defenderse la calle, y obviamente pues es mucho más práctico, vas quitando todo lo que son las ceremonias y todo eso, y buscas la efectividad.